Y el tight end, pues esta semana al fin y al cabo, con el hype que viene precedido de la semana 3, es Robert Tonian. Robert Tonian, tight end que ya se hablaba y de hecho lo comentamos, que podía ser el tight end 1 por delante de Sterberger en algún momento de la temporada. La Flair lo ha repetido en más de una ocasión en las ruedas de prensa y ahora ya se está haciendo efectivo en el campo, tanto en la semana 2 como 3 contra Detroit y New Orleans. Robert Tonian ha jugado un snap share del 60% de media más o menos entre las dos semanas, 61,5% Detroit, 60,3% contra New Orleans. Ha participado en 22 y 20 rutas respectivamente y entre ellas ha visto 8 targets entre los dos partidos, sumando 2 en red zone. Y ha agarrado casi todo lo que le han lanzado, menos un target contra Detroit que no agarró, lo demás sí que lo ha pillado el chaval. Para 75 yardas en total en los dos partidos, que no es ninguna maravilla, pero le está salvando de alguna manera o le está catapultando el tema de que cuando llegan a goal line, pues sí que Aaron Rodgers y el esquema de la Flair le está buscando a él. Entonces, bueno, viene de dos buenos partidos, tiene un perfil atlético espectacular y el matchup puede ser muy agradable, ¿no? Contra unos Falcons que ya sabemos lo que son. Y más smiles for Aaron Rodgers. Not the case of a young player getting beat, that's Deion Jones right there, one-on-one man coverage with Tanyan, wasn't able to undercut it in an easy touchdown. Goal! There goes it up. Atlanta rushing for, time for Rodgers to float one, easy catch and touchdown. We'll see, there is a flag down. Malik Taylor. Touchdown. And then Aaron Rodgers right down the field. Hat trick for Robert Tanyan tonight. Game from a year, it wasn't about the offense as much as it was about the defense, and we haven't talked a lot about that, but they played well in this game today. Only 78 yards rushing for Atlanta. On third and one, Rodgers, he'll pick that one up easily. T Düke A 440, a A Mkinah's position is not a good slide. As you see, we all know, the Syria will be coming up easily. The word eso absolutely looks good. tenim de schifffffft. Hey, there's a word for team too by heading out to the board. What is this community? And we have developed a refrigeration warehouse to be our reputation. Gracias.